No sé cómo terminamos en mi cama, pero tuvimos química Y te ves tan simpática, te miramos tan exótica Qué rápido se aleja pa' acá Te estoy así, te tengo mi fantasía contigo Susurrado en los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si las dos me gustan, no hay la mirada, no lo puedes negar Todas las cosas que pasan Te vean en ti, en mi habitación Dejándote Y el proceso de tu traje es subir, dame tus besos Que son hechos para mí, yo calentándote, tú calentándome Tú dices que esto es bravo, a veces lo quiero ver Y el proceso de tu traje es subir, dame tus besos Que son hechos para mí, sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a dar duro contra la pared Cómo le puedo hacer, pa' convencerte Que a solas quiero tenerte Oh baby, qué tal así te digo Y cuando sigo conmigo Susurrado en los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos